te hago esta pregunta cómo puede ser que de londres a miami tengas 9 horas 50 minutos ponele 10 horas y de londres a los ángeles tenés 11 horas y de miami a los ángeles tenés 5 horas buen mundo estás prestando atención lo que te estoy diciendo de londres a miami hay 10 horas ok de londres a los ángeles hay 11 horas y media ponele ok y de miami a los ángeles hay 5 horas si supuestamente el mundo es redondo debería se debería tardar un poquito más porque por ejemplo florida miami está acá y un united kingdom está aquí supuestamente entre dentro se hace fium tenemos 10 horas y los ángeles hace y tiene que hacer fium y va hasta acá entendés nos están mintiendo nos están mintiendo los pilotos nos están haciendo algo raros ellos saben por dónde ir y no nos están diciendo la verdad estoy seguro